No te conocí en vida, al menos no en tu primera vida. Moriste en una batalla antes de mi llegada. Algo muy especial nos unió. Le llaman el viajero, y cuando llegó, cambió para siempre tu mundo. Era una edad de oro, y durante siglos la humanidad prosperó. Hasta que cayó. Un enemigo ancestral perseguía al viajero por todo el universo. La humanidad se enfrentó a la extinción. Pero el viajero eligió. Su sacrificio destruyó a su enemigo, y les dio vida a los espectros. Yo soy un espectro. Es más, soy tu espectro. El viajero te eligió como a otros para ser... ...guardianes. Este es tu destino. El viajero. El viajero. El viajero. El viajero. muchísimo. Impresionarte, Kate. Es lo más fácil que hago cada día. A ver, hablemos en serio. Zavala, yo siempre hablo en serio. ¿No se nota? Y Coran, ¿qué has averiguado? Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa. La radio está fallando desde que empezó la fiesta. Los sensores fuera de la muralla se han apagado. Quizás sea por la tormenta. Quizás sea. Y Cora, ¿qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Quiero decir que no están ahí. No hay satélites. Y eso no es bueno. ¡Ukres de guerra! ¡Todos contigo! Ojos contigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y nos oficina más! ¡Y nos oficina! ¡Vamos! ¡Corazón! ¡Inclusión! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay respuesta en ningún canal ni en las frecuencias de emergencia. ¿Qué está pasando? ¿Recuerdas cuando te dije que vuelas demasiado rápido? Olvídalo. ¡Vuela rápido! ¿Cómo nos recuperaremos de esta? No podréis. Te presento un mundo sin luz. Oh, no. Algo no va bien. No te atrevas a mirarme, criatura. Eres débil. Desobediente. Te acobardas tras murallas. No tienes coraje. Te has olvidado del miedo a la muerte. Permíteme que te lo recuerde. Los guardianes no merecen el poder que les fue dado. Soy Goul. Y tu luz... Me pertenece. Me pertenece. Anda. No todos los días se encuentran guardianes tirados por ahí. Las cosas deben de haber empeorado. Esa es la señal. ¡Hora de irnos! Ah, pero... espera. ¿A dónde? ¿A dónde vais? Tan lejos de aquí como sea posible. ¿El alcohol es tu amigo? Me llamo Hawthorne. Y este es Luis. El mejor piloto que conozco. ¿Qué tal tú? ¿Sabes volar? Seguramente necesitarás una de estas. Es hora de hacer algo útil, camarada. Muy bien, ponedlos en marcha. Nos espera un largo camino. ¿Lo ves, viajero? Todo lo que he logrado. Honrame con tu luz. Y ocupa tu lugar en el centro de mi imperio. Mi Legión Roja y yo... Seremos tus verdaderos guardianes. Dominus. Hemos tomado la ciudad. Los que huyeron están buscados. Y hemos ejecutado a los idiotas que decidieron quedarse. La victoria, como todas las cosas, te pertenece. Esta victoria es tan mía como tuya, querido amigo. Lo único que queda por hacer es completar la jaula para esta gran máquina. Luego podremos empezar a extraer su poder y usarlo como es debido. Lo llaman el viajero. La verdad es que otras civilizaciones supieron darle nombres más acertados. Sus funciones pueden controlarse y explotarse, como ya hemos demostrado. Lo veneran como a un dios. Hemos pasado la vida esforzándonos por reformar nuestra sociedad y a nuestra gente. Reconstruir un imperio destruido por la avaricia y corrupción de Kalos. No hay nada en el universo más poderoso que tú. La Legión Roja tendrá el poder de esa máquina y tú serás emperador. ¿Qué más deseas tener, Dominus? Deseo hablar con nuestro invitado. Así que tú eres el que habla en nombre del viajero. Aproximándonos a la zona muerta europea. Será nuestro hogar durante un tiempo. Mira. ¿Lo reconoces? Ahí es donde tenemos que ir. Algo nos ha guiado hasta aquí. No había estado tan cerca de la luz del viajero desbendido. ¿Lo sientes? Agárrate bien. ¿Lo sientes? La luz ha vuelto. Hemos vuelto. En guardia. Lo lograste. Luis ha perdido la apuesta. Muy bien. Veamos si funciona. Si leí el manual correctamente... Hay una señal entrante. Guardianes, la ciudad ha caído. Si queda luz en el sistema, nos reuniremos en Titán. Sed valientes. Guardianes... Zabala está vivo. Si salimos ahora... No podéis ir a Titán. Hay refugiados en camino. Tenemos a la Legión Roja por un lado, a los caídos por otro... Pero hemos recuperado nuestros poderes. Para recuperar la ciudad. La ciudad ha caído. Hawthorne. Volveremos. Y no volveremos solos. Pues ya sabéis dónde encontrarme. Ahorranos tiempo a los dos y mátame de una vez por todas. Para ser conocido como el Orador... Tienes muy pocas cosas que decir. Sabemos que uno de tus guardianes ha conseguido recuperar su luz. Dices no tener poder sobre el viajero, pero... Ocurre esto. Ayúdame a entenderlo, Orador. La luz vive en todas las cosas que ves. Puedes... 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 Bloquearla... O... Atraparla... Pero siempre encontrará el camino. Y el viajero... Se... Defenderá. El viajero... Llevo años estudiándolo. Los mundos que ha tocado. Su poder sobre la vida y la muerte. No somos tan distintos, el viajero y yo. No te pareces en nada el viajero. En nada. ¿Crees que tienes poder? ¿Control? Conozco a los de tu calaña. Empezaste sin nada. Y acabarás sin nada. Si el viajero realmente eligió a la humanidad y a los guardianes, no hay razón para no abrirlo, rebuscar en su interior, arrancarle la luz y reducir este sistema a cenizas. Solo los elegidos por el viajero podrán renacer en la luz. Si... Si, eso lo sé. Por eso he conquistado tu planeta. Y por eso sigues con vida. El viajero me elegirá, orador. Y tú me vas a decir cómo lograrlo. No podía creerlo. Pero, si tú has podido recuperar la luz, quizá haya esperanza para todos. Nuestro número sigue cayendo. Ya no podemos protegernos, mucho menos a los refugiados. Y sin nuestra luz, ¿acaso seguimos siendo guardianes? Comandante. No aguantaremos mucho sin esos generadores. Tenemos conversores energéticos. Pero gracias a la colmena, necesitan atención. Podemos ocuparnos de eso. Sí, sé que podéis. Gracias. Lo llaman el Omnipotente La joya de la corona de la Legión Roja El gran proyecto de su líder Dominus Goul Goul ha conquistado cientos de mundos Los que se resistieron Han desaparecido Como ves, el Omnipotente Aniquila a Astros Nada ni nadie sobrevive a la ambición de Goul Ahora quiere al viajero Y su luz Y el Omnipotente Está apuntando a nuestro sol La guerra Ha terminado Y hemos perdido El comandante Zabala necesita a la vanguardia unida Mientras prepara el ataque contra el Omnipotente Iremos en busca de Kate e Ikora Por suerte hemos detectado una extraña señal del espectro de Kate Se emite desde un centauro llamado Nessus Y eso es raro Los centauros son grandes rocas situadas en los confines del sistema solar Ahí no debería ser nada Sabía que encontraríamos algo aquí Tenemos que encontrar un terreno elevado para ubicar a Kate ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto, quieto! Así que es cierto Habéis recuperado la luz No es que esté celoso ni nada Pero... Tómatelo con calma, ¿no? Me estás haciendo quedar mal ¿Qué diablos querías hacer con un teletransportador, Vex? Acercarme a Coul Meterle un balazo En los sesos y luego... Quise comerme un bocadillo Necesita algunos ajustes Curiosamente, la tecnología Vex No es muy intuitiva para el usuario Kate, no puedes hacer esto solo ¿Quieres apostar? Aunque mates a Goul Cuando la Legión Roja Abandona un sistema victorioso a uno No deja nada en pie Los cabal son tipos malos Que hacen cosas malas Ya, lo he pillado Lo siento Pero no lo creo Los cabal Literalmente Arrasan con todo Tienen un arma Que destruye astros Y apunta directamente A nuestro sol Vale, vale Calma, calma Se te va a fundir un circuito Zabala tiene un plan Y te necesita, Kate Sí, claro Zabala siempre tiene un plan Pero a veces no es lo bastante Espera Zabala dice Que me necesita Es decir ¿Habéis oído esas palabras Exactas? ¿Salir de su boca? Sí Así es Dime que lo has grabado Anda ¿Y Cora lo escuchó al menos? De hecho La perdimos cuando la ciudad cayó Nadie sabe dónde está Ayu Allí es donde ella iría En busca de respuestas Gracias Te debo una Mira De todos los lugares que he visitado desde mi renacimiento Aquí es donde vuelvo El último lugar tocado por el viajero Busco respuestas Y aquí estoy todavía sin nada Y Cora, Zavala está creando una resistencia y cree que... ¿Qué sentido tiene resistir si solo vosotros podéis sobrevivir? Creo que Goul, esa criatura, sabe que el viajero bendijo este lugar Creo que envió a su Legión Roja a encontrar algo que nunca serán capaces de comprender Y creo que seguirán profanando todo lo que consideramos sagrado Salva este lugar, por favor Es nuestra última oportunidad Dímelo otra vez, orador ¿Qué hace a los guardianes merecedores de la luz? ¿Qué precio pagan por el poder y la inmortalidad? De... devoción Sacrificio Muerte Muerte Explícate La devoción La devoción inspira coraje La valentía Sacrificio Y el sacrificio Lleva a la muerte Así que... Mátate si quieres Devoción Sacrificio Nací proscrito En Klenke Como es costumbre Los cabal me abandonaron para que muriera Un viejo erudito me encontró Él mismo vivía en la deshonra Vio en mí un alma A la que salvar Fui mi padre Y mi maestro Me entrenó Para ser el letal instrumento de su venganza Contra un imperio que lo traicionó Y luego cayó El rechazo El ridículo Y el tormento Me hicieron más fuerte Lo di todo para lograr aceptación Y gloria Bajo mi máscara Orador Está el rostro de la devoción Y el sacrificio No me haré con la luz por la fuerza Eso sería admitir el fracaso Y yo Nunca fracaso Ahora Ves por qué seré el elegido Ya veo Veo todo lo que has hecho Nuestra operación en la luna joviana Fue un éxito Cuando la jaula esté terminada Lo tendremos todo para empezar El proceso de extracción de la luz Dominus Todo lo que queríamos está aquí A nuestra disposición Solo tienes que decirlo No Esta no es la forma Viejo amigo Claro que sí Es la única forma Para mí no Lo que quieres decir es que Hagamos lo que hagamos Estamos perdidos Al contrario Ahora que estamos unidos Puede que tengamos una oportunidad La cosa es que Si destruimos el arma Activaremos una reacción en cadena Que acabaría con el sol En una supernova Ya Pero al menos estamos juntos Así es Todos sabemos cuál es nuestro deber El viajero debe ser liberado Yo digo que entre nosotros tres y un montón de explosivos podemos hacerlo Todavía tengo el teletransportador El alcance es limitado Tendríamos que acercarnos más de lo que quisiéramos Pues nos infiltraremos en la ciudad para que sea eficaz Pero sin nuestra luz Somos demasiado débiles para saltar las murallas Podríamos... No habría vuelta atrás Vale la pena ¿Cómo entramos? Pues... La muralla es como este granero Está llena de rincones por los que colarse Si sabes cómo ¿Seguro que no eres una de mis cazadoras? No me van las capas Ya veo Bonito poncho Tenéis que infiltrar a vuestro equipo en la ciudad sin que os detecten Mi gente y yo podemos ayudaros Casualmente también se nos da bien reventar cabezas Hawthorne Una cosa es que nosotros arriesguemos la vida Pero... Tú no tienes por qué meterte en esto No eres... ¿Guardiana? ¿Y qué? ¿Es que tenéis el monopolio del sacrificio? No olvides que nosotros hemos sobrevivido sin luz toda nuestra vida Antes esa gran bola blanca estaba ahí Para protegernos a todos Creo que es hora de devolverle el favor ¿Guardianes o no? Bonito discurso Pero no nos olvidemos del pequeño detalle de la supernova La aniquilación total y todo eso Si no podemos destruir el Omnipotente tendremos que desactivarlo Eso significa que necesitamos a alguien en particular Vamos a necesitar un buen disfraz si queremos atravesar toda la armada cabal Si buscáis una nave cabal hay un montón en una base cerca de aquí No será fácil colarse dentro Ya basta de colarse Si algo he aprendido trabajando con Kate Es el valor de una entrada triunfal ¡Qué bonito! ¿Alguien quiere un... abrazo? ¿No? Pues sin abrazo ¿Qué bonito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Sí, ese es el punto acordado para el teletransportador. Zabala e Ikora ya deben de estar en posición. Zabala, estamos listos. Nosotros también. Ikora, cuando quieras. Recibido. Todo se ha cubierto. ¡Suscríbete al canal! Zabala, estamos en camino. Muy bien. ¿Qué pasa con los guardianes que siempre acaban en el suelo? ¿Dónde está Caillia? Si se ciña el plan... ...está justo donde debe estar. Ahora solo tenemos que llevaros a ti y a Ikora con él. Vaya, esto cambia las cosas. Yo me encargo. Tú sigue avanzando. Ikora, Kate está en posición. Voy en camino. Buena suerte, guardiana. ¡ 배veloj! ¡Gracias! 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 El enemigo ataca la ciudad y el Omnipotente ha caído. ¿Caído? Explícate. Destruido por la misma criatura que recuperó la luz misteriosamente y nos humilló. Y está humillando a nuestras tropas por todo este maldito sistema. Pero eso ya lo sabrías si no hubieras estado perdiendo el tiempo obsesionado con esa máquina y la criatura que dice representarla. Cuidado con ese tono, cónsul. ¿Mi tono? Nuestra misión de entregar este poder a nuestro pueblo fracasará. Por primera vez en la gloriosa historia de la Legión Roja. Fracasaremos. Y todo por tu culpa y por tus prioridades. Entonces, contempla a tu viajero, Dominus. La jaula está terminada. Es el momento. Toma lo que te pertenece y hazte con ese poder. Dime, orador, ¿qué más quiere de mí el viajero? Goul, yo hablo por el viajero. Nunca dije que él me hablara. Tu obsesión termina aquí. No ves que ya fuiste elegido, no por una máquina inerte, sino por mí. Te elegí el día que te encontré. No olvides quién eres ni lo que eres. Eres un cabal. Y los cabal no esperan a poder atender a luz. Cumple con tu palabra y dame la venganza que me prometiste. Mírame, aprendid. ¡Mírame! Cumpliré mi promesa, vio amigo. Yo soy Goul y la luz será mía. ¡No! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kaul! Y ahora también soy leyenda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!